Estas son las notas del Rey Alí. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde de martes. Aquí va otra de mis notas del Rey Alí. Vamos a tratar de avanzar en lo posible para llevarles a todos ustedes antes de que comience el festival quienes han hecho historia dentro de los Reyes Vallenatos. Les hablaba en la mañana de hoy del Rey de Reyes Gonzalo Arturo del Cocha Molina año 1997, segundo Rey de Reyes. Y ahora lleguemos al año 1998 cuando Saúl Aleman se corona rey. Mire, el más joven de los Reyes, porque les quiero recordar un poco o hacer algo de historia. Los primeros Reyes Vallenatos ya cuando comenzaron a concursar ya tenían sus años. Pasaban los 35 años, otros de 40 años. Y a partir de este año comenzó como que una nueva generación, una nueva era de acordeoneros jóvenes. El caso de Saúl Aleman, de Harold Rivera, de Juan José Granados, que precisamente llegaron a la final de ese año 98, festival número 31. Saúl Aleman ganó en ese año interpretando, miren, el mismo paseo y el mismo merengue con el que ganó Cocha Molina el año anterior. su destreza por ser un pelado muy joven. Está escrito en la historia como el rey más joven que se ha coronado en el festival de la leyenda Vallenata. Ese año también, mire, hubo otra novedad. Se eligió, se eligieron cuatro ganadores en canción inédita en cada uno de los aires. Esto lo hizo la fundación para motivar a que se, a que compusieran más pullas y más sones, que eran pobres en esa época en cuanto a participantes. Por lo general, escribían era paseo sin merengue. Entonces, ese año la fundación decidió de que iba a coronar a los cuatro aires en canción inédita. No duró mucho eso. Después el festival retomó nuevamente la canción inédita y se generalizó que se escribieran los que quisieran en los aires que quisieran para sacar un solo rey. Pero ese año hubo cuatro ganadores en canción inédita. Señores, son mis notas el rey Ali recordando hoy año 1998 festival número 31 donde ganó Saúl el Alemán el más joven de los Reyes Vallenados.